Tiene el uso de la palabra el diputado Lerdo de Tejada. Muchas gracias, senador presidente. Para suscribir en sus términos la intervención del senador Arroyo, como grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, quiero sumarnos a este reconocimiento, reconocimiento que parte de la base del respeto, que parte también de no hacer caravana con sombrero ajeno. El esfuerzo de los cineastas es de ellos y esta soberanía tiene que reconocerles a ellos su talento y también hacer un análisis muy serio de autocrítica de las políticas públicas que no han sido capaces de promover en la última década la cultura mexicana y como una expresión de esta, evidentemente, el cine nacional. Por eso, al suscribir lo que ha dicho aquí el senador Arroyo, queremos también anunciar que el grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados hará una revisión profunda del presupuesto de egresos de la Federación para el Paquete Económico 2011 para apoyar también, desde el gasto público, de manera directa, de manera clara y absolutamente transparente, el financiamiento que fomente la cultura y, en particular, el cine nacional. Reconocimiento que se ampara solo en los discursos y que no va acompañado de propuestas concretas y de acciones específicas que beneficien a sectores que están reclamando con justicia apoyo y que nos han dado la lección de talento y de merecimiento de este apoyo, no sirve. En consecuencia, queda el compromiso de la bancada del Partido Revolucionario Institucional para el apoyo en el paquete del presupuesto de egresos de la Federación y un llamado al Ejecutivo Federal para que voltee a ver el talento nacional y ponga el énfasis en la promoción de los de adentro, de los de casa, de los de México, más en este año que es el año de la patria. Gracias, Senador Presidente. Gracias, Senador.